Baila en esta sobadera Porque viene bien sabrosa, hay que soba, soba vera Como goza, soba vera, como aprieta, soba vera Bailen todos, soba vera Baila en esta sobadera Ay que ritmo tan sabroso Y te hace bien la pollera Porque viene bien sabrosa, hay que soba, soba vera Como goza, soba vera, como aprieta, soba vera Bailen todos, 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 soba veras Bailen todos, así batalera Simânimo para el resto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!